¡Muy buenas a todos chupeles! ¿Cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo vídeo Y bueno chicos, hoy os traigo un mod bastante épico, para mí uno de los más épicos de todo MCP chicos Y bueno, hoy os traigo el de Quarry Mod En sí este mod no es el de Quarry, sino que tiene muchísimas más cosas Pero bueno, quizás no muchísimas más, pero sí que tiene bastantes más cosas, bastantes más cosas Bastantes más cosas Pasa que no sé bien cómo se llama el mod chicos Así que pues nada, dejaré allí el link en la descripción del foro donde lo he conseguido De los links de descarga, del creador también, que lo dejaré por aquí en pantalla Porque la verdad es que no me acuerdo chicos Y bueno, un rato he estado probando este mod, un rato bastante largo Y bueno, como vemos, este mecanismo por ejemplo no funciona chicos Y bien, para los que no sepáis, vale, vamos a empezar para explicaros todo chicos Porque si no, nos vamos a marear Lo primero y principal, esto es una excavadora chicos Una excavadora gigante que ahora vamos a construir Y lo primero y principal, ¿qué necesita para, pues, para construirse? Bueno, pues necesitamos este bloque que todavía no tiene crafteo, ninguno de los bloques Sino que pues los he cogido del Too Many Items Pero pues ya lo estará actualizando el creador, vale Es lo que ha dicho, esta es la versión beta 0.5 Y pues supongo que en la 1.0 o antes, pues ya tendrá crafteos Así que bien, vamos a coger un solar panel Y vamos a colocarlo aquí Y vamos a coger un cable de cobre, vale Un copper wire Y vamos a colocarlo ahí Una vez que tenemos esto conectado Si el cable de cobre no se conecta del todo chicos Eso no me gusta, pero en fin, funciona Como vemos aquí tendríamos el panel solar Pues nos vamos a ir aquí Y como vemos ya se ha llenado la barra chicos Se ha llenado la barra que ahora no os he podido mostrar No lo he podido mostrar chicos Pero se llena todo al completo Como vemos una vez que tengamos esto Vamos a colocar nuestras ventajas Por ejemplo, perdón que he abierto el Too Many Items Una vez que tengamos pues nuestra excavadora Podemos colocarle nuestras ventajas Por ejemplo aquí nos va a decir Que espacio queremos que ocupe nuestra excavadora En este caso yo lo voy a colocar de 5x5 Una vez que tengamos esto chicos Lo que vamos a hacer es colocar esto Por ejemplo es para velocidad Este es el Silk Touch Sí, Silk Touch Simplemente lo que nos daría es como No sé bien cómo se llamaría en español Pero lo que nos daría es que cuando minemos un bloque de hierro Chicos, pues nos daría el mineral Y no nos tendría que dar el bloque de hierro Y de ahí ponerlo en el horno y demás Aquí tenemos fortuna chicos Que ya sabéis lo que significa Que por ejemplo cuando picamos un bloque de diamante Pues nos dé más diamantes y no solo uno Y pues aquí tendríamos para que pueda cargar más energía ¿Vale? Porque esto supongo que no es infinito Aunque aquí realmente creo que sí es infinito Pero no tendría que serlo chicos Así que bueno, yo por ejemplo esto ya no se lo voy a colocar Y le voy a colocar pura velocidad chicos Como vemos cuando le colocamos demasiado Ya nos empieza a poner no upgrade slots Esto que significa chicos Significa que pues ya tendríamos todo bajo control chicos Como vemos aquí nos daría lo que es la batería chicos Que tenemos en ese momento Y pues nada, yo voy a tirar por aquí esta pinza Bueno esa en verdad no es una pinza Es una llave inglesa Y la voy a tirar Y lo que voy a hacer es mostraros lo que es la interfaz Chicos, tiene un pequeño bloque ahí Que como vemos pues se nos queda un borde Pero funciona perfectamente Y una vez que estamos aquí Como vemos allí tendríamos todas las actualizaciones Que hemos hecho o las mejoras Y bueno, le vamos a dar a start Una vez que le hemos dado start Nos pone frame progress Es decir que nos va a crear todo un marco ¿Vale? Un marco en este caso tendría que ser de 5x5 Pero lo está creando, no sé Creo que lo está creando un poquillo más grande Pero bueno, en fin chicos Como vemos nos va a crear aquí un marco Perdón si esta review se hace un poco larga Pero en serio es que este mod está muy muy guapo chicos Hacedmelo saber en la caja de comentarios Si os está gustando este mod Así que nada, como vemos Se nos va a crear toda la caja Vamos a esperar un poco a que se termine de crear Como vemos allí pues se termina de cerrar Está muy muy guapo Me encanta este mod chicos Y como vemos Pues se va a terminar de cerrar por allí Y va a empezar a excavar Como vemos cuando se termina de cerrar Ya está empezando a excavar Primero pues quita la nieve evidentemente Porque son los bloques pues que Que oye, que tiene que quitar ¿no? Porque también es un bloque la nieve Lo reconoce como bloque Minecraft Así que bueno Pues una vez que quite toda la nieve Va a empezar a quitar el césped Así que esto lo voy a dejar a cámara rápida chicos Para que veáis como Pues como pasa el tiempo Y bueno chicos Como vemos pues se ha estado minando todo Y en caso de que llegue pues a un mineral Nos lo dejaría aquí por ejemplo Bueno, en si nos dejaría todo ¿vale? Pero el mineral es lo que nos interesaría Como vemos nos ha dejado bolas de nieve ¿vale? Porque hemos picado Bueno, no hemos picado Sino que hemos recogido lo que era la nieve Así que como vemos la podemos lanzar chicos Me encantan las bolas de nieve por cierto Así que vamos a lanzar bolas de nieve chicos Oh, estaría guapo hacer una guerra de bolas de nieve Y bueno, como vemos pues allí Ya se empezaría a ver la piedra Y pues algún que otro mineral Así que nada chicos Esto pues ha sido todo el mod chicos La verdad es que es bastante completo Y bueno, pues a mí me encanta chicos Le pondría un 10 a este mod En serio, no, me encanta chicos Así que nada Espero que te haya gustado el vídeo Ya sabes que me puedes ayudar con un like Que ayuda demasiado y super más vídeos Y nada chicos Quiero llegar a un reto de likes Y la verdad es bastante poco Ya que somos prácticamente 2.500 subs Que serían 30 likes Si no es mucho chicos, lo sé Pero nada Pues es un reto personal Que quiero cumplir Así que nada Si te ha gustado el vídeo Ya sabes que me puedes ayudar Con tu like Que ayuda demasiado Y super más vídeos Y nada chicos Lo dicho Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!